El amor, el sentimiento de un corazón, se cultiva como una flor, y la flor se cuida como la vida misma, y aquel que está a tu lado, se le entrega lo mejor de nosotros. Es así como nace el amor, es así como nace la pasión, es así como cuidas la flor, porque el amor siempre, siempre estará presente, con las raíces bien arraigadas a la tierra y a tu corazón, da amor, da sentimientos, da pasión, porque el amor y tu corazón se lo merecen. Gracias.